¡Suscríbete al canal! 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 de Estado, llegar a tomar una decisión entre mañana y antes de formalizarse el negocio, que no sabemos cuánto se demoren. Eso no creo que sea tan fácil. Esa formalización requiere de muchos documentos. Una cosa es aceptar la oferta, otra ya sentarse a formalizar esos documentos. ¿Qué otro escenario puede haber? Si seguimos hacia adelante y en ocho, supongamos que eso no ocurra, eso tan rápido no ocurre, se haga el negocio y en ocho, nueve meses, un año, año y medio, bien sea las demandas que están en trámite o bien sea una nueva demanda, por alguna circunstancia el Consejo de Estado declare la nulidad, hay una tesis vigente en el Consejo de Estado que es la siguiente. Cuando se declara la nulidad de un acto, si bien se entiende que el acto es nulo desde el origen, desde cuando se expidió, si ya hay un acto particular consolidado, se protege ese derecho consolidado. Es decir, el acto de nulidad sería hacia el futuro, parecido a lo que pasa con las demandas de inconstitucionalidad. Pero, hay una advertencia, no pasa lo mismo si es una acción popular. En las acciones populares, el juez de acción popular sí tiene poderes absolutos de volver las cosas a la situación anterior. Es decir, si el juez popular considera que adjudicarle mañana un oferente vulnera la igualdad, la transparencia, la publicidad, el patrimonio, la moralidad administrativa, el juez popular sí tiene la facultad legal de ordenar que se devuelva la plata y se devuelvan las acciones. Algo parecido a lo que pasó en el caso de Fernando Londoño. ¿Recuerdan? Fernando Londoño obligaron a que tenía que devolver las acciones, retrotraer el negocio. Ahí está entonces, recuerden que nos pueden llamar a la línea 268-6033 y en este momento nos llama Luis Felipe Cuervo del barrio Alfonso López. Luis Felipe, muy buenas noches y bienvenido. Luis Felipe, muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí señor, lo escuchamos. ¿Cuál es la posición suya frente a la posible venta entonces por parte del gobierno de Isagen? Sí, Luis Felipe, lo escuchamos. ¿Cuál es la posición suya frente a la venta de Isagen? Bueno, parece que tenemos ahí algunos problemas, vamos a solucionarlos y usted habla ahorita, profe, de los ciudadanos, porque hoy precisamente fueron protagonistas en la calle, pero también en las redes sociales. Y Jorge Gómez, el diputado, pues estuvo acompañando a esos ciudadanos que se movilizaron en un plantón que se realizó en la ciudad, pero también en otras del país para protestar precisamente en contra de la venta de las acciones. Sí, claro. Este es un tema que tiene, dijéramos, para contrarrestar una barbaridad como esta, la de la venta de las acciones de Isagen. Hay varios caminos. Uno es el jurídico, que por lo que le acabo de ir al doctor Suárez, pues todavía tenemos esperanzas de que este crimen no se consume finalmente y termine lográndose impedir este despojo de este patrimonio tan importante. Pero yo creo que la actividad ciudadana de movilización social y la actividad de resistencia civil de los ciudadanos es muy importante, porque esto además va creando un ejercicio que creo que en Colombia hace mucha falta, y es que los ciudadanos se empoderen de los problemas y participen de una manera activa. Delegar, elegir gobernantes y delegar en ellos todas las funciones, pues eso, dijéramos, parte de la democracia, pero cuando gobernantes como el nuestro incurren en barbaridades como estas, pues es obvio que la ciudadanía se tiene que movilizar y tiene que ejercer una presión social suficiente. Yo estoy seguro que si el gobierno logra sacar adelante la venta de las acciones de Isagen, el costo político va a ser enorme. O sea, el deterioro ya bastante grande de la imagen del doctor Santos por su proclividad, al error y a retroceder y a dar bandazos, termina sacando adelante este proceso. Con su ministro Cárdenas, Santa María, el daño en su imagen va a ser importante y creo que es justo que pague un precio alto su equipo político y económico por esta situación. Ese malestar, precisamente, diputado, se produce porque Isagen es considerado la gallinita de los huevos de oro del gobierno. Recordemos que transfiere casi 89 mil millones de pesos al año al gobierno por dividendos. Profe, si en sus manos estuviera Isagen, ese porcentaje accionario usted, que es el de la cifra, ¿lo vende o no lo vende? No, a mí me tiene impresionado como la intensidad de la discusión y el apasionamiento que se le ha dado a esto. Eso es una discusión de políticos estatistas, políticos estatistas discutiendo alrededor de ese tema. Yo no estoy ni por la venta ni en contra de la venta. Ahí se ha dicho que Isagen es de todos. Bueno, pues si Isagen es de todos, lo que debería hacer el gobierno sería repartirnos esas acciones. Ese billón 570 mil acciones que tiene, nos tocarían de 32 acciones y que cada uno de nosotros decidiera qué hace con ellas. Si las vende en la bolsa, a Brufi, la EPM, a quien quiera comprarlas, si las conserva en su poder o si hace lo que quiera, las dona, las regala, hace cualquier cosa. Eso sería una decisión coherente con esa idea, porque el otro cuento, el otro cuento de que la propiedad pública, la propiedad pública, propiedad de todo el pueblo, eso es una ficción jurídica. Yo, aquí está mi amigo David Suárez, a quien respeto pues como un gran constitucionalista y administrativista. Hemos tenido desacuerdos sobre muchas cosas, pero no menoscaba pues el respeto y la admiración que le tengo como jurista. Pero en este tema, para mí, esa propiedad pública como propiedad de todo el pueblo, francamente, es una ficción jurídica. Nadie en sus cabales diría que las empresas estatales de Corea del Norte son propiedad de todo el pueblo. Entonces, las cosas son de quien decide qué hacer con ellas. Entonces, aquí están los estatistas discutiendo el punto. Los estatistas que quieren venderla van a hacer una cosa que a mí me parece también escandalosa. Entonces, dicen, vendemos este activo, capitalizamos una cosa que se inventaron que se llama la financiera de desarrollo nacional. Hace años hubo una cosa que se llamaba la financiera, la FEN, financiera en eléctrica nacional, que eso tampoco sirvió y se quebró. Ahora se inventaron esa otra cosa. ¿Quieren meterle esa plata a esa financiera para que esa financiera le preste ese dinero a los judicatarios de las concesiones de las 4G? Eso sí me parece escandaloso. ¿Y por qué? Porque yo digo, bueno, entonces ¿a quién le van a adjudicar esas 4G? Yo me apunto. Porque si le van a adjudicar eso a una empresa que necesite un interés subsidiado o que es incapaz de salir al mercado público de valores a conseguir, a colocar unos bonos para conseguir los recursos, entonces es asustador lo que va a pasar con eso. Profe, ¿y ese porcentaje accionario está bien valorado? El gobierno espera recaudar cerca de 6,5 billones de pesos, pero digamos que hay algunos sectores que estiman que está bajo... No, a ver, las valoraciones, las valoraciones, eso lo hace gente, pues que más o menos sabe de eso. Yo, eso son 6.7, o sea que la compañía en su conjunto vale 11.2 billones. Uno usa para ver estas cosas los múltiplos EBITDA, eso son 15 veces el EBITDA promedio de los últimos 5 años, eso no es poquita plata. Desde ese punto de vista, uno diría que está bien valorado. Ahora, esa plata equivale a 25 años, a la utilidad después de impuestos, la utilidad neta después de impuestos de la compañía. Hombre, no, realmente yo jamás me metería en un negocio donde yo tuviera que esperar 25 años para recuperar la inversión. Entonces uno dice, bueno, pero hay otro elemento que ese sí es el importante, ¿cierto? Eso es un criterio para mirar pues la valoración. El otro criterio es el criterio que tiene que ver con el costo del megavatio instalado. Con este asunto del... Cuando se estaba haciendo inicialmente el negocio, se hizo la valoración el año pasado y hablábamos de un dólar hacia los 2.000, 2.200 pesos, entonces el megavatio salía más o menos a 1.900.000, 800.000 dólares. ¿Regalado? No, eso no es regalado. ¿Regalado? Ah, eso no es regalado. En el mundo el proveedor son 2.500.000 dólares. Ahora sale a 1.200.000 dólares. No, lo que pasa es que aquí nos hemos acostumbrado a que hay empresas que les cuestan mucho las cosas, ¿sí? Entonces les cuestan mucho las cosas. Para el promedio, muy bien, profesor. Le cuestan mucho las cosas. Entonces 1.900.000 no me parecía mal. Entonces desde ese punto de vista, pero para mí la discusión no está ahí. La discusión no está ahí. La discusión se vende, no se vende. No, eso es cuento entre estatistas. Eso es cuento entre estatistas. Permítame, Manuel. Sí, señor, diputado. No, porque es que yo sí quiero hacer unas observaciones sobre la cosa de los estatistas, porque resulta que todos somos estatistas, los que quieren vender y los que no quieren vender. Y el profesor que es antiestatista tampoco quiere vender. O sea, entró al club de los estatistas. Me da la impresión de que entró al club porque dice que la venta es un exabrupto. No, no, la venta, la venta, no. La venta, la venta es, es decir, si quieren hacer una cosa realmente coherente, ¿sí? Y si yo soy el propietario de Isagen, que me den mis 32 acciones, que me den mis 32 acciones y yo hago lo que quiera con ellas. No, porque esa propuesta sí es, esa sí es descabellada. Porque es que el ciudadano común, el ciudadano común no sabe qué hacer con 32 acciones. Esa es la posición de todos los estatistas, que creen que el ciudadano común es un inepto. Queda en manos de los monopolios, queda en manos de los culpos, de los que se tragan. Ese es el miedo a la libertad. A mí que no me hagan el miedo a las 32 acciones. Pues vea, vea, esta propuesta... Bueno, bueno, bueno. Precisamente, Jorge, espérenme un momentico que le doy la oportunidad también a los ciudadanos a ver qué piensan del asunto. En este momento nos acompaña Luis Felipe Cuervo, nos llama desde Alfonso López. Luis Felipe, ahora sí lo escuchamos. Sí, aquí estoy pendiente. Luis Felipe, ¿cuál es la posición suya frente a la venta de Isagen? La posición mía frente a la venta de Isagen es que no tiene ninguna cabida. Yo le pregunto a los panelistas, por favor, si me están escuchando, que por qué no recurren a las acciones del Banco de la República, o por qué no recurren a los grandes monopolios capitalistas del país, a Luis Carlos Sarmiento Angulo, a los grupos antioqueños del GEA, por qué no recurren inclusive a la banca privada que se llena de plata cocina de todos los usuarios de todos nosotros. Porque como bien lo saben ustedes, ningún trabajador en este país recibe plata en efectivo de su pago, sino una tarjeta. Y eso son utilidades para los bancos. Entonces, ¿por qué los bancos no hacen eso? Porque no invierten. Si es una inversión grande para beneficio de los mismos bancos, para el beneficio de las grandes empresas, a las viejas carreteras. Entonces van a creer que, o creen, o qué opinan ustedes de que nosotros nos creemos creado a Isagen, a Empresas Públicas de Medellín, porque todos los usuarios, los que pagamos servicios, todos aquí en Antioquia, preferimos dejar de comer por pagar, entonces, ¿por qué no recurren a los bancos? Por favor, ustedes. Yo conozco al doctor, el que está en esa chaqueta azul con él, cuando yo era secretario del Sindicato de Empresas Públicas, muchas negociaciones con él. Y me parece muy interesante lo que están diciendo todos. Pero por favor, que nadie se lance en ristre contra la venta de algo que es nuestro. La preocupación, profesores, es evidente por parte del gobierno de... Dejen yo contesto algo. Pero muy rápidamente los... La propuesta no es descabellada. La propuesta no es descabellada. Cuando se disuelve en la Unión Soviética, había un montón de empresas que eran propiedad del Estado. ¿Qué hicieron en la Unión Soviética y en los antiguos países del llamado bloque socialista? Cogieron esas empresas, sacaron las acciones y se las entregaron a la gente. O sea, que no estoy hablando paz. Ocurrió. Ahora, sí, mucha gente no supo, fue incapaz de mantener esa propiedad. La inmensa mayoría. ¿Y qué? Y unos cuantos se quedaron con todas las acciones. ¿Y qué? ¿Y qué? Y cambiaron un monopolio de todos por un monopolio de unos pocos. ¿Y qué? Es que ese es el miedo a la libertad. Porque la libertad es también la libertad de equivocarse. No, pero... Ah, no, claro. Por eso es que el pensamiento totalitario dice, es que yo no puedo dejar que la gente se equivoque. Le doy las acciones, las vende y se emborracha. Pues, hombre, que las venda y se emborrache. Esa es la verdadera y el respeto a la libertad. No lo olviden. La libertad es también la libertad de equivocarse, de cometer errores. La libertad entre desiguales no existe. La libertad entre desiguales es la absoluta falta de libertad. Es todo lo contrario. Pero yo quiero un poco referirme a lo que preguntó el televidente y a lo que ha mencionado el doctor. ¿Por qué no sectores privados financieros capitalizan las vías de las 4G? Esa es una pregunta bien pertinente. ¿Por qué tiene que acudir a unos créditos subsidiados? Porque ningún capital financiero, ni nacional, ni extranjero, ha aceptado entrar como financiador de las vías de las 4G, permitiendo que la tasa de interés sea cero durante los primeros ocho años y que solo empiece a abonarse a capital y intereses después del octavo año. ¿Qué es la fórmula sin la cual no hay cierre financiero para las vías de las 4G? Las vías de las 4G, primero, tienen unos costos desproporcionados con respecto a las capacidades del país. Segundo, tienen una tasa interna de retorno para los concesionarios que se calcula entre el 17 y el 18%, que es escandalosa. Y es escandalosa esa tasa interna de retorno. Y entonces eso da que al hacer el cierre financiero, los ingresos del proyecto sean inferiores a los egresos. Y para poder ajustar caja y que los ingresos y los ingresos queden parejos, las tasas de interés tienen que ser subsidiadas, o si no, los negocios no dan. No hay vías de las 4G si no hay quien preste la plata regalada, si no hay quien preste la plata sin intereses, por lo menos durante los primeros ocho años. Y el capital financiero ha dicho, pues hombre, nosotros no prestamos esa plata en esas condiciones, porque nosotros no somos una agencia de caridad. Y el gobierno de Colombia, muy generoso, va a vender a Isagen para prestarle a estos intermediarios parasitarios, que son los concesionarios de las 4G, unos recursos para que su caja pueda ser surtida a la velocidad que requiere la tasa interna de retorno. Diputado, ha sido precisamente un tema bastante álido que ha dado para que partidos que en cierto momento están en oposición, pues coincidan en que el gobierno no debe vender ese porcentaje accionario del gobierno. El Partido Centro Democrático, por ejemplo, tiene varias propuestas, ha hecho varias alternativas o le ha planteado al gobierno nacional. Y precisamente vamos a revisar cuál es la que la senadora, por ejemplo, Paola Holguín, le plantea al gobierno nacional. Las carreteras, las vías de infraestructura son muy importantes, el país las necesita, pero se pueden financiar de muchas maneras. Le doy varios ejemplos, emitiendo bonos. Se pueden financiar, por ejemplo, vendiendo la energía que produzca Isagen en los próximos 30 años sin vender la propiedad que tiene la nación de la empresa. Entonces, el primer punto es que eso no es cierto. El segundo es que son bienes muy distintos. La propia Contraloría ha dicho que no es comparable lo que genera Isagen con lo que generarían las obras de las 4G. Y si bien es cierto que estos recursos van a una financiera, finalmente es una financiera para apalancar privados, que después recuperan la inversión también vía peajes. Entonces, nosotros le hemos propuesto mil alternativas al gobierno para financiar las 4G. Son muy importantes, pero es falso el dilema que tenga que ser Isagen o las 4G. El país puede conservar la empresa y puede desarrollar la infraestructura. Yo creo que aquí vale la pena recordar la intención del gobierno nacional con vender ese porcentaje accionario y es apalancar la construcción de al menos 25 proyectos que hacen parte de las denominadas 4G y generar cerca de 250 mil empleos. Antes de que ustedes, profesores, me digan qué piensan de la postura de la cenadora. Paola Holguín, vamos a hablar con Gabriel Herrera, quien nos llama de Envigado. Gabriel, muy buenas noches. Buenas noches. Gabriel, la posición suya, ¿cuál es frente a esa intención del gobierno de vender el porcentaje accionario? La posición mía es la de que no se debe vender ese 57 y pico por ciento de acciones de Isagen. Le voy a dar dos datos muy puntuales. En este tema creo que se podría extender demasiado, pero dos datos muy puntuales. Hace algún tiempo cuando se le fijó un valor a Isagen para someterlo a la venta, ese valor en pesos colombianos equivalía, pues, como ejemplo, equivalía, digamos, a 4 billones 500 mil millones. 4 billones 500 mil millones. Y eso era equivalente, para el ejemplo, digamos, a mil millones de dólares. Ya hoy, hoy, esos 4 billones y medio ya equivalen, tengo entendido, que como que a 6 billones y medio. Es un ejemplo lo que estoy poniendo. A 6 billones y medio en pesos. Pero ocurre de que el valor en dólares es muy inferior al que había ocurrido en el momento anterior. Entonces, por ese lado, hay una pérdida muy grande en las supuestas subastas de Isagen. Otro detalle que yo veo ahí, se entiende de que se va a tratar es de una subasta. Si en la licitación participaron varios oferentes, que así debería de haber sido, pues, si llega a quedar un solo oferente, entonces, ¿cómo se le puede llamar a esto subasta? Esto no es subasta. Aquí simplemente va a haber una compra-venta en donde solamente va a haber un comprador y no va a haber quien puje por la compra de Isagen. Entonces, el comprador ahí sale muy beneficiado. Gracias, don Gabriel. Pues, ese es un tema importante, yo creo, David, porque se pierde, digamos, que la gracia de la subasta, que es quién da más para que el gobierno le saque el mayor provecho. Un remate de uno. Sobre ese tema hay que precisar varias cosas. En general, la ley 80 de contratación estatal en Colombia admite que se pueda adjudicar un contrato en una licitación a un solo oferente, a un solo proponente. Sin embargo, aquí estamos frente a un fenómeno distinto, a una licitación, es una subasta. Hay un precedente que muchas veces lo han citado algunos opositores estos días del año 2012, del Consejo de Estado, y fue cuando se iba a adjudicar el tercer canal de televisión. En el caso del tercer canal de televisión pasó lo mismo. Llegó finalmente un solo proponente, un solo oferente. En esa época sí alcanzaron a presentar las demandas a tiempo. Recuerdo, Néstor Humberto Martínez era el abogado de los dos canales actuales privados y demandó ante el Consejo de Estado. Y en esa época el Consejo de Estado, en una sentencia de sala plena, que es muy importante, porque fue de sala plena, no de sección, el Consejo de Estado anuló, ¿sí? Anuló el reglamento que decía que se le podía adjudicar a un oferente. Pero, ojo, lo hizo con fundamento en el artículo 72 de la ley 1341 del 2009, que es la ley de telecomunicaciones, la ley de TICS, de las tecnologías de información y comunicación. Es decir, es una norma que no se le aplica al tema energético. Es decir, esa sentencia, bajo ese argumento de esa ley, no serviría para el caso de Isagen. Pero sí serviría lo siguiente. En esa sentencia el Consejo de Estado también acude a principios, ¿sí? A principios constitucionales y a principios legales. ¿A cuáles principios? Transparencia, publicidad, imparcialidad. Uno muy importante que es la pluralidad de oferentes, la pluralidad de concurrentes y la libertad económica y libertad de empresa. Con base en esos principios, uno podría decir que es posible que el Consejo de Estado, frente al tema de Isagen, así no exista una norma expresa que prohíba la adjudicación a un solo oferente, pueda tener la misma tesis que tuvo en el 2012 frente al tema del tercer canal. Vamos a hacer una pequeña pausa, unos mensajes institucionales y al regreso pues vamos a analizar la incidencia del porcentaje accionario que tenía el gobierno en Isagen para EPM. Nos vamos a meter ya un poco más a lo local y cuáles son esas implicaciones para la ciudad. 8.35 minutos de la noche y continuamos con este especial periodístico de Noticias Telemedellín a propósito de la venta de Isagen y el diputado Jorge Gómez nos quería hacer una claridad, una anotación precisamente frente a un solo oferente en esa subasta que era programada para mañana a muy tempranas horas de la mañana. Es que fue inevitable que cuando me enteré de que había un solo proponente, recordar que en la primera década del siglo XX había un solo comprador de las rentas del Estado, que era don Pepe Sierra, que era justamente el yerno del presidente de la República, el yerno de Rafael Reyes, casado con doña Clara Reyes y era el único que aparecía rematando las rentas del aguardiente y el tabaco y lo que hacía era como una especie de cartel y convencía a los otros posibles compradores de las rentas del Estado para que no participaran, para que no hubiera puja, se pudieran comprar baratas y él después partía la marrana con los otros compradores. Esto es un regreso de 100 años, porque además aquí está pasando una cosa parecida. Resulta que se ha descubierto que el fondo de inversión, que va a ser el único comprador de Isagen, está dirigido, uno de sus directores era el secretario de Tony Blair, íntimo amigo del doctor Santos. O sea, una cosa bastante parecida, una analogía que no puedo dejar de traer, porque es muy parecido a lo que sucedió entre 1904 y 1908 con el muy conocido don Pepe Sierra. Ahora sí entonces nos metemos a analizar un poco de cuáles pueden ser esas implicaciones finalmente con la venta de Isagen para EPM, que recordemos tiene una participación del 13% también allí y que tiene poco dominio y más aún si lo vende el gobierno nacional quedaría con menos dominio aún sobre Isagen. Vamos precisamente a ver la reacción. La posición de María Paulina Aguinaga, que es una de las concejalas de Medellín. Antioquia tiene una razón más para oponerse, porque nosotros los medellinenses, por la pérdida que puede tener EPM, somos quienes más vamos a perder. Vamos a perder cerca de 700 mil millones de pesos con el daño que nos quiere hacer el gobierno, porque nos sacó del proceso. El que compra Isagen no tiene la obligación de ofertarle EPM, de pagarle el mismo precio y además si el precio por acción era de 1.7 dólares en 2013, cuando Cañapisto no estaba en funcionamiento, ¿cómo es posible? Si Cañapisto ya hoy está en funcionamiento, incrementó las utilidades de la empresa cerca del 60% que hoy estemos vendiéndolo a un precio de 1.2 dólares por acción. Hoy precisamente hay que contarle a los televidentes que los 21 concejales expresaron su decisión o su posición, mejor, de no o de rechazar la venta del porcentaje accionario del gobierno de Isagen. También lo hicieron algunos de los diputados. Diputados, precisamente ahondemos en ese tema de EPM que tiene una participación, digamos que es importante, del 13%, y ahora qué va a pasar entonces si eso queda en manos de una extranjera que en este caso sería la canadiense. Bueno, yo espero que el doctor Vélez no nos diga que empresas públicas tienen miedo a la libertad, porque es que la libertad de ser socio con el 13% de un fondo de inversiones que es puro capital golondrina fundamentalmente, que va a ser socio del 87%, desde luego es una situación muy incómoda para empresas públicas, bastante incómoda. Los gobernantes y los dirigentes políticos tenemos distintos enfoques. Si yo fuera Federico Gutiérrez o el gerente de EPM, yo encabezaría una gran movilización ciudadana y le pondría todo el peso del poder político de la alcaldía de Medellín y de las empresas públicas de Medellín para exigirle al gobierno que no venda la participación en Isagen, porque coloca a EPM en una situación muy difícil. Yo no quisiera ser socio jamás de un conglomerado de esos. Eso es un mal negocio, porque cuando empiezan las capitalizaciones y usted no tiene músculo para capitalizar, usted termina participando en un 1% en la sociedad. Es terrible lo que le hace el gobierno nacional a nuestras empresas públicas de Medellín. Profe, usted muy rápidamente, ¿qué piensa de eso? Porque hay que recordar también que EPM en su momento, en la administración pasada, pues manifestó esa intención de vender ese porcentaje accionario porque llegaría con muy poca participación. Es decir, todas las decisiones finalmente las va a tomar el mayoritario que sería la canadiense. Entonces, ¿cuál es su posición frente a eso? Yo no tengo ninguna hostilidad contra el capital privado, ni nacional, ni extranjero. Veo con mucha simpatía que lleguen esos fondos y me parece muy grave lo que está ocurriendo y la imagen que está presentando el país ante las finanzas internacionales. ¿Qué pasa con EPM? Sí, ese es el mundo de los negocios. Aún no lo pueden diluir en las acciones. ¿Y qué? Eso no tiene nada de sorprendente. El mejor invento de la humanidad para hacer negocios es la sociedad anónima. Y entonces, allí hay una gente que asume más riesgos, toma decisiones y las hace. Ahora, ¿yo qué haría con EPM? Si me pregunta, ¿yo qué haría? ¿Yo qué haría? Yo vendo, yo vendo. Pero me llamó la atención algo que dijo la concejala en esa entrevista, David. Quisiera que me aclararas eso. No está obligado a comprarle ya las acciones al mismo precio a los minoritarios. Yo creo que sí. Yo creo que el comprador de la parte mayoritaria está obligado a comprarle a los minoritarios al mismo precio. Entonces, yo como EPM vendería porque, es más, pienso que EPM no ha debido vender su participación en Isagen hace muchos años. EPM es una compañía para mandar donde esté. Entonces, tiene que tener, tiene que ser mayoritarios. Es que los inversionistas de las compañías son de dos tipos. O son inversionistas pasivos que buscan una rentabilidad o son inversionistas de gestión. EPM es una empresa de gestión. Por eso debe ser mayoritaria y no debe estar ahí con una participación chiquita como si fuera un fondo de pensiones o de viudas o cosas de ese tipo. David, ¿David comparte esa posición o no? Porque es polémica. Bueno, yo tengo ahí un conflicto de interés, puede ser. Pero miren, yo sí tengo una opinión sobre esto. En el año 98 y 99, que fue el primer intento del Chiqui Valenzuela y de Carlos Caballero Argades de vender, EPM jugó un liderazgo que llamaba ahora al diputado, cuando fue gerente del doctor Ramiro Valencia Cosa. Un liderazgo a nivel nacional. No de defensa ni de EPM, de defensa de lo público y de defensa del sistema de generación energético. Y se logró a través de una acción de tutela en esa época, interpuesta por EPM, ¿quién lo creyera? Que la Corte Constitucional ordenara la suspensión de la venta de Isagen en esa época. Me parece que a EPM en la administración pasada le faltó carácter o sinceridad, doctor Luis Guillermo, porque una de dos. O lo que usted dice, le faltó carácter de convencer al Consejo Medellín que autorizara vender las acciones, porque presentaron el proyecto, pero a mitad de camino lo retiraron, no le siguieron dando trámite en el Consejo, pero no por los concejales, por falta de liderazgo del alcalde y del gerente. Y dos, absoluto silencio en contra de la venta de Isagen. O sea, el gerente anterior de EPM, actitud pasiva y apática total frente a esa propuesta de venta de Isagen. Entonces, una de dos. Si EPM no podía estar ahí, tenía que haber agilizado ese trámite en el Consejo. O dos, haber salido a defender lo público. Yo discrepo un poco, Luis Guillermo, yo acepto que estar en una empresa con el 13% es en principio al parecer un mal negocio, pero como yo no soy economista, Luis Guillermo, yo tengo otras lecturas, ¿no es cierto? Yo no solamente analizo el económico. A mí me parece muy importante que EPM esté en una empresa como Isagen, por las características que tiene, por el tema que maneja, por el tema ambiental, por el tema social, por el tema geográfico, por el tema político. Pero creo que EPM le ha faltado liderazgo y compromiso para salir a liderar una campaña en contra de la venta de Isagen. Gracias, profe. Seguimos recibiendo las llamadas de los televidentes y ahora nos habla Joana Henao, que la saludamos desde la América. Joana, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Joana, ¿usted de pronto siente algún temor con el aumento o con el posible aumento en la tarifa de energía? ¿Qué ha sido el argumento de muchos ciudadanos para manifestarse precisamente en contra de la venta de las acciones? Claro que sí, porque ya no lo va a regular, o sea, ya no lo va a regular un país, pues ya va a ser un país extranjero y Isagen quiere ser el bienestar de los colombianos. A mí también me gustaría que ustedes nos comentaran qué argumentos tenemos para apelar contra la venta de Isagen. Y también me parece que es muy importante el desarrollo de las vías para Colombia, pero con la corrupción que tenemos actualmente, esa plática se caería en los bolsillos de unos cuantos. Y no queremos que a Isagen le pase lo mismo que a Racacol. Gracias, Joana, por participar. Ese tema es coyuntural y es muy importante, además, porque hay que recordar que estamos en medio de un fenómeno del niño que ha implicado el aumento de tarifas no solo en Medellín, que comenzó a regir desde enero, sino en todo el país. ¿Se puede registrar, se puede presentar que haya un aumento al tener menos control el Estado sobre Isagen o no? Yo estoy seguro que sí, aunque el profesor estoy seguro que va a decir que no, pero... Claro. Porque no es cierto que la CREG tenga una función reguladora absolutamente autónoma e independiente de quiénes son los actores del mercado energético. O sea, en las consideraciones para elaborar las fórmulas tarifarias inciden mucho qué oferta y qué demanda de energía hay. Y la oferta la manejan los que tienen la generación de energía. Y la situación grave para Colombia es que, después de la venta de Isagen, el mayor porcentaje de generación eléctrica en Colombia va a estar en manos de privados, fácilmente cartelizables para presionar el alza de las tarifas de energía y obtener las más altas tasas de ganancia. ¿O para qué nombran gerentes los inversionistas privados? Para que hagan obras de calidad o para que obtengan la máxima tasa de ganancia de la inversión del accionista. Y la máxima tasa de ganancia, en el caso de la energía eléctrica, se obtiene con bajas inversiones y con altísimas tarifas. Esa es la historia de servicios públicos domiciliarios desde la ley 142 y 143, desafortunadamente vigentes ya hace más de 20 años en Colombia. Esa es la posición suya, diputado. Vamos a escuchar la de Paola Holguín. Y ya más adelante regresamos con la respuesta del profesor. Entonces. El tema tarifario. Isagen es la segunda generadora de energía del país. Hoy, tres generadoras tienen casi el 60% de la producción energética. ¿Qué va a pasar si la única que queda con capital público es EPM? Quedaríamos solo con el 20%. Mire, los privados no corren altos riesgos. Las grandes hidroeléctricas se han podido construir en Colombia como la hidroeléctrica de Sogamoso que entró en funcionamiento en diciembre del año pasado porque Isagen, que tiene una participación tan importante de la nación lo hace posible. Estos proyectos requieren muchos recursos, tardan no menos de seis años y por lo tanto es muy difícil creer que un particular va a hacer proyectos que hoy hacía esta empresa. Isagen, pues precisamente tienes seis centrales hidroeléctricas y una térmica y por eso representa un porcentaje importante en la generación de energía para el país. Profesor, ahora sí, cuál es su posición frente a ese tema tarifario. No, pues a mí me gusta, a mí me gusta la empresa privada y me gusta la competencia. Realmente el funcionamiento del mercado no tiene nada que ver con la naturaleza de la propiedad de los actores que allí participan. El precio de la energía en el mercado, la energía tiene 8.760 precios. Todos los días, a cada hora hay una subasta para fijar el precio en un proceso bastante competitivo. Lo otro, Isagen regula. Pues hombre, ahí se estarían diciendo varias cosas. Primera posibilidad. Se dice, si se sale Isagen, los otros se cartelizan y hacen vergajadas. Pues hombre, para eso tenemos la vigilancia de la competencia. Tenemos una superintendencia de industria y comercio muy activa que ha hecho cosas interesantes. Los países de Europa lo que hacen es que tienen esa autoridad de la competencia y vigilan y eventualmente entonces castigan y sancionan cuando hay abuso del mercado. Entonces esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que si no abusan del mercado para regular el precio, entonces Isagen vendería por debajo de los costos. Eso es hacer dumping. Eso es desleal y sería desleal con los inversionistas privados que están en Isagen. ¿Qué tal? Ahí los inversionistas son los fondos de pensiones. Entonces lo que están proponiendo es que Isagen venda la energía por menos de los costos, que tenga una baja rentabilidad y eso es castigar a los fondos de pensión y a los inversionistas privados. Yo me sentiría expropiado si lo que quieren hacer con Isagen es eso. Ojo, eso es un error muy grave. Esa no es la función de una empresa como Isagen. Ese tema tarifario precisamente es una de las advertencias que ha hecho la Contraloría. La otra es qué tanto se puede depender de un privado para masificar la generación de energía en el país. La construcción de infraestructura para generar energía. Profe, ¿cuál es la posición suya antes de ir con una llamada? Bueno, ha sido un hecho histórico, ¿no es cierto? Las hidroeléctricas las ha construido el Estado. O empresas estatales o empresas mixtas pero con mayoría de capital público. Y generalmente esto es inversionista, Luis Guillermo. Estos señores que vienen mañana no tienen la genética de ser generadores de energía. Estos señores que vienen son inversionistas, son negociantes, vienen a recuperar una inversión. Y cuando un privado entra en estas empresas hay otro tipo de preocupaciones, ¿no es cierto? No es solamente los temas que hemos planteado. Acaba de pasar en UNE, ¿no es cierto? Despidos laborales. Hay despidos porque tienen que reducir costos para poder recuperar la inversión. Bajan generalmente los salarios. Entonces despide a la gente que hay, que Isagen tiene un componente laboral y un clima laboral muy alto. Es una empresa, muchas de las personas en Colombia quisieran trabajar siempre o en EPM o en ISA o en Isagen. Y obviamente se deterioran las condiciones laborales pero también cambian muchas otras cosas, ¿no es cierto? La calidad de todo. ¿Van a invertir más en las generadoras? No creo. No vienen a construir. Vienen a recuperar. Luis Guillermo decía, ellos no van a esperar 25 años o 50 años. Vienen a sacar la plata como puedan y rápidamente a vender. Y no sabemos a quién le vendan. Mañana el gobierno nacional de alguna manera está decidiendo a quién le vende. ¿Sí? El día de mañana no sabemos esa empresa en manos de quién pueda quedar. Pero además... Diputado, lo voy a pedir que nos espere un momentico. Vamos a recibir la llamada de Fernando Ruiz de Laureles. Fernando, muy buenas noches. Buenas noches, amigos. Yo quiero hacer un comentario simple. Y es que qué tristeza que esos programas se hagan y no sirvan de nada para cambiar la historia política de este país, de este Estado. Tanto conocimiento perdido. Mientras que hablan ahí deberían de hacer algo puntual, algo tangible, algo que transforme nuestra sociedad. Que no permitamos que los políticos y el mentiroso de presidente que tiene la música haya montado haciendo barbaridades y bestialidades con la economía de este país. ¿De qué sirve el conocimiento de todos ustedes si no es para transformar esta sociedad? Hombre, hagan algo. No hablen. Hagan. Fernando, yo no sé si usted participaría tan bien en las cruzadas de los ciudadanos que ha sido importante y ha permitido, pues, precisamente visibilizar la importancia que tiene Isagen para el Estado. Hoy lo mencionábamos en Twitter, en Facebook, fue tendencia y ahora en las calles, pues, muchas personas salieron a manifestarse precisamente en contra de la intención del gobierno, profe. Y a Fernando, obviamente, respetando y validando tu opinión, pues, hay que recordar, el sindicato de trabajadores de Isagen, por ejemplo, lleva 10, 12 años luchando contra la privatización. Se han hecho cosas, Fernando. Hay cuatro demandas de nulidad en el Consejo de Estado. Hay tres acciones populares. Los diputados de la Asamblea de Antioquia, los concejales de Medellín han hecho pronunciamientos. Varios partidos, varias bancadas del Congreso le han pedido al gobierno nacional que suspenda la venta. Se han dado argumentos. Lo que pasa es que en ocasiones, Fernando, y tal vez lo decía ahora Luis Guillermo, realmente en últimas, ¿quién es el propietario de una cosa del que toma decisiones? Y en este caso, o en este momento histórico, es el gobierno nacional. Pero que, decíamos, ahora es una decisión que todavía no está finiquitada porque todavía hay algunas arandelas jurídicas en juego. No, el asentar, realmente, lograr que haya un ambiente para que el sector privado invierte en hidroeléctricas es difícil, pero ya se había comenzado y se había comenzado bien con el Quimbo. Unos inversionistas privados pequeños acaban de poner en funcionamiento una hidroeléctrica de 62 megavatios que está ayudando mucho en esta crisis, se llama Carlos Lleras. Y ahí está. Celsia, que es una empresa privada, está desarrollando interesantes proyectos hidroeléctricos con gran dificultad, con gran dificultad por la hostilidad de grupos armados, por la hostilidad de políticos y cosas de ese tipo. Pero hay un esfuerzo coherente de hacer eso. Yo no entiendo la hostilidad con el sector privado. El sector privado produce casi todo lo que tenemos. La comida la produce el sector privado. Los servicios de telecomunicaciones los provee el sector privado. Fueron los privados los que llenaron de teléfonos celulares a todo mundo. Todo mundo tiene un teléfono celular y eso lo hizo el sector privado. Esperar que el sector privado se comporte angelicalmente es un error, es no entender la lógica de la economía. Lo importante en la economía es que en la búsqueda de su beneficio, presionados por la competencia y por la libertad de elegir que tienen los ciudadanos, el sector privado o las empresas hagan lo que tienen que hacer para satisfacer las necesidades y el interés del ciudadano. Ese es el resultado de la competencia y eso es lo fundamental. Sí, señor. Vamos a hacer un corte a mensajes institucionales. Más adelante regresamos entonces para cerrar esta discusión en torno a la venta de las acciones que tiene el gobierno en Isagen, el 57,66%. Bien, continuamos en este especial periodístico de noticias Telemedellín a propósito de la venta de las acciones de Isagen y creo que no hemos tratado un tema que es importante y es quién es la canadiense, la empresa que va a comprar porque además hay que mencionar que tiene una investigación en Brasil por posibles sobornos a funcionarios para permitir la construcción de vías. Pues yo creo que ya lo dije, no son tan canadienses. Es un fondo de inversiones que operan en la bolsa de Toronto y por eso se considera canadiense, pero la mayor parte de los inversionistas, tanto como institucionales como personas naturales, son norteamericanos. Y en su directorio está el señor Goss O'Donnell, íntimo amigo de Tony Blair, eso ya de por sí levanta sospechas y no es una empresa experta en temas hidroeléctricos, solo tiene las inversiones en una distribuidora de energía en Boyacá, que es la electricidadora de Boyacá. Usted lo mencionaba precisamente a mediados del programa, pero el tema de los sobornos, ¿qué tanto puede preocupar eso en Colombia? Porque ya hay una investigación de por medio que comenzó en 2012. Pues por lo menos es sospechoso que en el directorio de Brookfield esté un ex subalterno de Tony Blair, el parcero, por decirlo en lenguaje popular, de Juan Manuel Santos, que es el que está empecinado de una manera increíblemente terca en la venta. Profe, la conclusión suya, muy rápidamente para que alcancen los otros dos invitados que tenemos esta noche. No, lo de Brookfield, eso son chismecillos, eso es una cosa muy importante en el mundo financiero, de manera que uno no tiene que pararle muchas bolas a ese asunto. Ahora, yo preferiría, yo hubiera preferido un inversionista estratégico, un inversionista gestor como Colbún, pero ya eso es otra cosa. Mi conclusión, yo lo dije desde el principio, ni me importa que se venda o que no se venda, si la cosa fuera clara y realmente de los colombianos, que nos entreguen las acciones y nosotros veamos qué hacemos con ellas. Yo reclamo mañana a las 32 mías, señor ministro, mis 32 acciones, yo decido y decido después si le invierto en sus carreteras. Diputado, ¿vender o no vender entonces la gallinita de los huevos de oro y por qué no vender? Mejor dicho, porque ya sabemos cuál es su posición. No, desde luego que no vender, porque es que no se trata de cambiar un activo por otro, eso ya está plenamente demostrado que es una falacia del gobierno, que se está vendiendo a menos precio, también es cierto, el profesor dice que se está vendiendo a 1.900.000 el megavatio instalado. Está menos, menos, o sea, con la cosa que todo las bajó, ellos están como a 1.900.000 Y ahora está por a 1.600.000, muy barato. Y yo el último dato que tengo de costo promedio en el mundo de montaje de un megavatio es de 2.500.000 dólares, o sea, están comprando casi por la mitad el megavatio instalado, o sea, ese negocio, si yo tuviera que hacerlo, yo lo hacía desde luego, en vez de hacer esas hidroeléctricas que me costarían a 2.500.000 dólares montar cada megavatio que produzcan esas hidroeléctricas, lo estoy comprando a 1.300.000 dólares, un negocio del otro mundo, mejor que producir coca y exportarla. David, entonces la conclusión por parte suya y también recordar qué puede seguir, qué le puede esperar a los colombianos mañana, porque todos finalmente estamos a la expectativa de qué va a pasar mañana a las 7 y media de la mañana. Sí, yo por principio soy lo que, con lo que calificaba ahora Luis Guillermo, soy estatista, soy intervencionista y más cuando una empresa es eficiente, transparente, deja rentabilidad como lo es Isagen, o sea, es una empresa que reúne todos los requisitos para no ser vendida, o sea, tiene todos los requisitos que tiene una empresa que no tiene que ser vendida. Me parece que es un patrimonio público, que es una empresa para mostrar, creo que eso no le soluciona ningún problema al gobierno, porque hay veces uno vende un activo público cuando tiene una gran emergencia, cuando uno en la casa tiene una urgencia. Yo creo que el problema de las carreteras y las vidas de Colombia es responsabilidad de los últimos cuatro gobiernos, así que no salgan muy críticos algunos gobiernos anteriores. Es un atraso de 20 años que no se puede solucionar, ni en dos años, ni con 6 billones y medio de pesos. Entonces allí hay una gran falacia y un gran sofisma. Profe, lo interrumpo muy rápidamente, ¿eso le puede pasar una factura política importante a ese gobierno en vísperas de un proceso de paz? Sin duda, yo creo que el gobierno santo juega con candela, porque estamos a puertas de convocar a un plebiscito si pasa el juicio de constitucionalidad de la Corte y tiene encima dos espadas de Damocles. La venta de Isagen que le ha generado un gran deterioro en redes sociales, en opinión pública, en movimientos sociales y las alarmas que ha habido estos días por posibles reformas tributarias. Eso le va a generar un gran desprestigio, pérdida de credibilidad para que en cuatro o cinco meses salga a convencer a esos mismos ciudadanos que él no los escuchó, como no está escuchando ahora a toda la ciudadanía, a decir, venga, vote por él sí para el plebiscito. Sin duda está jugando con candela frente al proceso de paz. David, diputado, profe, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Nosotros, por supuesto, los invitamos a que continúen con la programación habitual de Telemedellín y mañana muy pendientes de la misión de noticias Telemedellín después de los partidos del ponifútbol para entonces mirar el desarrollo de la venta del porcentaje accionario del gobierno en Isagen. Feliz noche.